Una vez más defendiendo a la provincia de Alicante... ...como corresponde y donde corresponde... ...y tengo que lamentar la ausencia del presidente de la Generalitat... ...cada vez que toca últimamente defender a la provincia de Alicante en serio... ...pues el presidente de la Generalitat desaparece... ...después de lo que está ocurriendo en la provincia de Alicante con el agua... ...con la financiación autonómica que afecta a toda la comunidad valenciana... ...con las inversiones previstas del Estado... ...pues es una pena que no haya venido a dar la cara al presidente de la Generalitat... ...yo lo lamento porque hace un flaco favor a la unidad que todos necesitamos... ...que todos merecemos para reivindicar lo que nos es justo.